Hola gente, buenas noches. Comenzamos tantito tarde, una disculpa, siete minutos, no pasa nada. Y pues bueno, les damos la bienvenida a el en vivo del día de hoy, que pues por cuestiones de todavía un poquito del COVID, que ya se ha estado mejorando un poquito por esa parte. Muchos infectados, pocos hospitalizados, entonces vamos bien con esa parte. Temas de seguridad, como las personas que viven aquí en Colima, pues saben que si es de noche mejor ni salgan para nada. No voy a meterme mucho en este tema, pero pues está feo, bastante feo. Y pues bueno, pasando de eso, esta es la sesión del mes de febrero, como lo hacemos cada mes, el último miércoles. Y en esta ocasión tenemos como invitado a Dan, que es al parecer contador público, imagino que eso quiere decir CP. Los dejo para que se presente y pues tenemos también ahí al buen Urbi, que me va a estar ayudando con eso de la transmisión, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias a Software Urú, que en esta ocasión nos están ayudando también con la parte del streaming. Y estamos también transmitiendo en YouTube y Facebook Live, en nuestra página de Web Web Talks de Facebook. ¿Ok? Bueno, ahora sí te dejo para que te presentes, Adán. ¿Qué tal? Soy Adán Gómez, soy contador público. Regularmente he prestado mis servicios a muchos chavos de la industria de TI. Este, entonces, pues estoy muy, muy entusiasmado de que me hayan invitado. Estoy muy contento y pues gracias, gracias. Estoy un poco nervioso, pero, pero ahí vamos, ahí vamos. Relax, bienvenido, Adán. No pasa nada. Gracias, gracias. No pasa de que nos cancelen. Bueno, comenzando con, aguanta, Urbi, no vamos a hacer ese tipo de comentarios. Tengo miedo. Sin miedo al éxito. Bueno, ok, vamos a comenzar un poquito con estos temas. De hecho, estábamos hablando previo a iniciar con el en vivo, un poquito acerca de qué onda también con estas cosas de pagar impuestos. Yo tengo, pues, algo de tiempo trabajando. Yo creo que casi unos ocho, nueve años, más o menos. Y, pues, creo que voluntariamente he estado pagando impuestos, incluso sabiéndolo o no. Y, pues, hay gente que de plano no tiene idea de qué es esto del SAT. De repente entran como algunas reformas, como esta última que sale hace no sé cuánto tiempo, pero que se está poniendo en marcha apenas, de que todos los mayores de 18 años creo que ya tienen que traer su RFC. Y, pues, mucha gente no sabe ni qué es el RFC, ¿no? Entonces, creo que desde ahí empezamos mal. Lo que comentaba Urbi hace ratito era que, ¿por qué en la escuela será que no nos enseñan cosas acerca de pagar impuestos si es algo como tan necesario para que el Estado funcione, ¿no? Bueno. Sí, 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 claro. Mira, empecé. Dando un poco de el por qué tenemos que pagar impuestos. Bueno, la Constitución mexicana lo establece como una obligación al ser mexicano mayor de edad. Es una obligación que todos tenemos que cumplir. Contribuir, pues, con nuestros impuestos para, pues, el gasto público, ¿no? Entonces, esto es lo principal. Todos los mexicanos lo debemos hacer y todos los mexicanos lo tenemos que presentar y que hacer a tiempo, ¿verdad? En las escuelas regularmente no tengo idea el por qué dentro del sistema escolar no se implementa un class que te ayude o que te explique el mundo de los impuestos, ¿no? Se tiene que normalizar, la verdad, muchas veces sentimos hasta que es un tabú esto, que es algo de miedo. Da miedo el SAT, da miedo, ¿no? Entonces, este, muchas veces la publicidad en Facebook, en la televisión, todo eso te hace que le tengas miedo a las autoridades, que le tengas miedo al SAT. Y, pues, no, o sea, la verdad, esto se tiene que cambiar completamente. Hay que contribuir, hay que ayudar al Estado. Entonces, este, sí, sí, la educación tiene que cambiar un poquito o hacer como que un campito para poderles explicar a todos los jóvenes estudiantes de decir, ¿saben qué? Se tienen que incorporar, hay que inscribirse al RFC, hay que presentar declaraciones, hay que pagar impuestos y, pues, también, por ende, pues, eso significa más chamba para uno como contador, ¿verdad? Entonces, este, pues, bienvenidos y aquí estamos, ¿verdad? Muy bien. De hecho, me quedó una, como una pequeña duda que ya no quise andar mucho hace ratito. Era, nos comentaste más o menos acerca de que a ustedes en la escuela tampoco les estaban, les explicaban tal cual cómo funcionaba eso del SAT, ¿no? Me imagino que les enseñan cómo hacer que estas, no sé qué les enseñan a hacer, la verdad. Conozco poco, llevé una sola materia de contabilidad y no entendí mucho. La verdad es que había un compañero que jugaba Mario Bros. en su computadora y yo lo veía mucho en esa clase, entonces no aprendí mucho, la verdad. Sí, 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 claro. Sí, mira, este, la verdad la escuela, pues, sí te enseña bastante lo que es la parte teórica, asientos contables, te meten mucho leyes, te meten mucho el código fiscal, los impuestos, ahora sí que la naturaleza de los impuestos, de dónde vienen, cómo se calculan, todo ese tipo de cosas, sí te explican, o sea, obviamente te enseñan las raíces de todo, pero sí ya el más allá, el usar la plataforma del SAT, el hacer una declaración como tal, eso te lo va dando pues la experiencia laboral ya cuando estás fuera de la escuela, ¿no? Pero sí, 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 sí les hace falta el podernos explicar, ¿saben qué? Miren, el SAT es esto, hace esto, uno tiene que contribuir, tenemos que pagar impuestos, porque esto ayuda pues, pues para que el gobierno lo administre en seguridad, en educación, en este, en infraestructura, en todos estos servicios que el gobierno nos da, y que, y que son gracias a las aportaciones de impuestos que nosotros damos, ¿verdad? Sí, eso sucede entonces, adelante, adelante, yo nada más voy a decir una broma. Ah, ok, porque de hecho iba a hablar como acerca de algo que escuché en algún momento, o sea, hace tiempo que decían que todo lo que teníamos como de infraestructura lo pagaba el petróleo, o sea, que salía de dinero del petróleo, ¿no? Hasta donde yo sea ahorita, creo que ese es como nada más un 30%, 25% del Producto Interno Bruto de México. Entonces, pues, eso quiere decir que ya la entrada mayoritaria de dinero ya no viene por petróleo, se diversifica entre pago de impuestos de empresas y esas cosas, ¿no? Sí, claro, de hecho, sí, digamos que el ingreso del gobierno o el ingreso como tal, pues sí es, este, el impuesto, las ganancias que da Pemex, este, no sé, empresas que tiene el mismo gobierno, y sí, pero pues obviamente si no participamos, si no damos nuestra parte de los impuestos, pues sí, el gobierno no puede solventar todo este tipo de gastos, ¿no? Sí, de hecho, ahí ya respondimos una de las preguntas, que era el, ¿para qué tenemos que pagar impuestos? O sea, ¿qué sucede con ese dinero, no? Sí, 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 claro, sí, hay que pagar, este, policías, hay que pagar maestros, hay que pagar las personas que, este, pues ahora sí que nos brindan el servicio de salud, este, todo esto se paga, pues, con el dinero de nuestros impuestos. Muy bien, hay otra pregunta por aquí, que es, bueno, no sé si, si ya es el momento de meter esta pregunta, pero, pues igual la voy a hacer. ¿Qué porcentaje más o menos me quita el SAT o le tengo que dar al SAT de lo que yo gano? Bueno, creo que esa parte está rara, yo tenía entendido que era como un 30%, pero, pero según una plática que tuve con una contadora, me dijo que era como variable y cosas bien extrañas, y de repente ya no entendí. Sí, bueno, esa pregunta como que está muy, muy amplia, este, ¿cuánto es lo que le tengo que pagar? Muy. No sé si soy yo, pero te estoy, te estoy perdiendo, como que se te congela. ¿Vuelvo a empezar? ¿Sí? A ver, ahora, ¿sí? ¿Ya o todavía no? Sí, ya, 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 ya estás bien. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, te decía, primero tenemos que saber que existen varios impuestos, ¿no? El impuesto que obviamente todos pagamos o todos vamos a pagar, o todos estamos pagando, es el impuesto sobre la renta. Si específicamente hablamos de solamente ese impuesto, ahora depende mucho del régimen en el que estés inscrito y la actividad que realices para, este, para ganar, ¿verdad? Entonces, dependiendo del régimen y dependiendo de la actividad, pues se puede decir que de ISR puedes estar pagando desde un 1% hasta un 35%, ¿verdad? Este, ahora sí que existe un largo porcentaje. ¿Qué es inscrito y qué actividad estés realizando? Te estamos perdiendo. Ya la parte del final como que se medio perdió. Te vemos borroso. Te estamos viendo borrosito, como que hay pedazos donde se te corta. De hecho, te vemos como en baja calidad, pixeleadón. A ver, tu cámara pixeleada, a ver. No sé si es como algo referente a la conexión de internet, por ahí estás muy lejos del módem o algo por el estilo. Creo que sí. Sí, pero, este, a ver. A ver, ¿ya me están viendo bien o de todos modos? Yo te sigo viendo igual medio pixeleadón. Yo creo que es más cuestión del internet. Probablemente, digo, estés lejos del módem o algo. Hay alguna pared ahí entre el módem. Ahora sí que estoy relativamente cerca. Pero, este, a ver. Saludos a Infiniton. Sí. Este, a ver. ¿Existe la posibilidad que me cambie de red? Este, ¿me tengo que salir y volver a conectar? Sí, esto es rápido. Sí. Sí, no pasa nada. Te puedes, este, dejas aquí el estudio y te vuelves a conectar y entras rápido. Sí. Sin problema. Momento de silencio incómodo. Ok, este, ya regresé. ¿Cómo está todo? ¿Bien? Sí, sí, sí. Pues, hasta el momento todavía está bien. Estás medio pixeleado. Como que vas agarrando calidad. Vamos, vamos viendo cómo funciona esto. Ok. Entonces, bueno, nos comentabas que los impuestos van a llegar desde un, el ISR o el impuesto sobre la renta, como desde el 1% hasta el 35% aproximadamente, ¿no? Y esto, me imagino que depende mucho de cuánto ganes para saber en qué régimen te mete el SAT. Sí, así es. Sí, depende mucho, te digo, el régimen en el que estás y la actividad en la que te, la que te estás desarrollando, ¿no? Ok. Si, por ejemplo, yo soy un empleado de Walmart, ¿cómo cuánto estaría pagando? ¿Cómo qué porcentaje estaría pagando? Digamos que yo creo que están pagando, que ganan unos 10 mil pesos al mes, más o menos. Por ahí. Este, bueno, no tengo idea cuánto ganen, pero. No sé que no sé cómo, en dónde, digo, con 10 mil pesos, con 10 mil pesos ingresos al mes, como en qué rango, más o menos. Más o menos estaríamos hablando de un 30%. Ay. No, sí, sí está. Son la cachucha. Sí, está feo. Oye, yo tengo una duda. Hablamos ahorita sobre el giro o a lo que nos dediquemos, que es de donde obtenemos el dinero. Y creo que me hace completo sentido el que el porcentaje que estamos pagando varía de acuerdo a nuestras actividades. Pero, ¿cuál es la necesidad detrás de tener diferentes regímenes? No sé cómo se diga en plural eso. Ok. Bueno, el régimen se podría decir que tiene las categorías de si es una empresa, si es una empresa constituida de tal manera, si eres, este, un profesional independiente, si tienes una empresita, si tienes una tiendita, si, este, no sé. Es como que los niveles en los cuales tú puedes estar y puedes contribuir, ¿no? Ok. Ya, 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 ya. Que te decía, yo soy completamente ignorante en todo esto. No, 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 no. Pues, para eso, para eso me invitaron, para eso me invitaron. Oye, ¿y si no pago? Este... Esa es una pregunta que tenemos ahí. ¿Qué pasa si no pagas? Pues, ahora sí que pueden pasar muchas cosas, ¿no? El SAT tiene la facultad de, este, primero, pues, primero te tiene que hacer una invitación. Te hacen una invitación, te pueden mandar una multa, te pueden mandar un requerimiento, te puede mandar a alguien que va a visitarte para decirte, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no estás pagando? ¿Por qué no estás declarando? Este, posteriormente, si haces caso omiso de todo eso, ya el SAT te puede, este, adjudicar lo que es un crédito fiscal, donde dice, ¿sabes qué? Ya vi que no me hiciste nada, me debes tanto, ¿no? Entonces, este, eso ya, ya es, es, pues, ahora sí que adjudicarte ya una deuda, y ya eso ya va directamente a buzón, este, a buzón, a buro de crédito, y, este, si también no haces nada, pues, ahora sí ya posteriormente sigue lo que es una auditoría. Si también haces caso omiso de eso, eh, vienen ya lo que son los embargos, eh, y, pues, el embargo es... Que llevan cosas de tu casa, ¿no? Sí, ya, el embargo ya es un 3 a 1, este, del valor que debes, se llevan 3 veces, este, lo que, lo que es, y después del embargo, pues, ya viene, pues, ahora sí lo, pues, lo feo, ¿no? Este, ya, ahora sí ya tienes una, una, este, pues, una obligación de ir a, a encerrarte un ratito, ¿no? O sea, te meten al, sí hay, o sea, ya llegando al último extremo en el que dije, nah, sí, esta notificación no la voy a, no la voy a cubrir, no los voy a dejar que entren en mi casa, me voy a perder, va a llegar un momento en el que el SAT va a decir, ¿sabes qué? Voy a ir por ti y ya te voy a meter al bote ya directamente porque ya no, no pude, no te pude sacar de nada de ninguna otra manera, ¿no? Sí, 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 o sea, obviamente existen bastantes procesos para llegar a esa última instancia, eh, pero sí pueden girar una orden de aprehensión en contra tuya por, por este, pues, por todo, por todo el show que hiciste, o sea, porque no nomás es desde el principio no haber pagado, o sea, fue todo el, 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 el despapalle que hiciste en el transcurso, de plano fue todo el show, no hiciste nada, pues entonces ahora sí ya, o sea, ya, ya, ya. Ok, bueno, entonces está peligrosón el no pagar impuestos, entonces, hay que pagar impuestos, jóvenes. Sí. Y, y bueno, como que me viene también una duda, que de hecho es algo de los que están aquí en las preguntas, acerca de, de, ok, yo estoy trabajando como freelance, es mi primer empleo, yo desconozco totalmente cosas del SAT, lo he, lo he escuchado por ahí de mis papás, de mis amigos, pero la verdad es que no sé nada, eh, yo empiezo a ganar dinero, porque me están mandando de Estados Unidos, me, me, me contrataron en una empresa gringa, y, y, y pues de repente, como, 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 como es que, que el SAT de repente llega y te dice, oye, eh, tienes que pagar impuestos, o, o, yo me puedo hacer como menso, y, y, y hacerme como que, no, está pasando nada, y, y vivir de, de ese dinero que estoy recibiendo. Pues yo no sabía. Ajá, yo, yo no sabía, desconocía esa parte de la ley, y, pues si no, si no, si no, si no sé, pues no me afecta, o, ¿cómo funciona? Si, si cierro mis ojitos, no pasa nada, ¿verdad? Ajá, ok, mira, este, pues esto es un caso muy real, esto que tú mencionas, este, ahora sí que, te diría que conozco al amigo de un amigo, en esas situaciones que tú mencionas, este, eh, primero, pues obviamente, eh, el, el desconocimiento de la ley, pues no te exime de, de, de la responsabilidad de la misma, ¿verdad? Este, ¿qué es esto? Si desconoces tú completamente lo que son las leyes, y, y no haces lo que te toca, entonces, de todos modos, las sanciones, pues van contra ti, eso no, no, no te, no te hace decir, ay, es que yo no sabía, por eso no lo hice, ¿verdad? Este, eh, el primer punto es de que, eh, tú, pues estás chavo, tienes tu primer trabajo, eres freelance, trabajas para Estados Unidos, o, o, para alguna empresa extranjera, la empresa extranjera, pues te dice, ¿sabes qué? Pues yo te pago, y, pues, no necesito nada de ti, o no necesito una contraparte que me des una factura, un recibo, un honorario, no sé, lo que sea, entonces tú dices, bueno, pues no necesitan nada, pues entonces no hago nada, ¿verdad? Este, pero, como lo dice la ley, es nuestra obligación pagar nuestros, este, impuestos de las, este, actividades que realicemos, donde, este, tengamos, pues, una ganancia de dinero, ¿no? Este, aquí, eh, pues, muchas veces, si desconocen, o le tienen miedo, o no sé qué va a pasar, mejor sigo así, me quedo callado, ¿verdad? Más, sin embargo, pues, ahorita, eh, las instituciones bancarias tienen la obligación de pasar reportes a, a, al SAT, este, de todos sus clientes, de todos los movimientos que realicen, entonces, si cotejamos tu cuenta bancaria con la de última declaración que hiciste, y si no hace match, pues, entonces, si el SAT te va a preguntar, oye, pues, como que se te pasó, ¿no? O, o, como que, que está, que, 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 ¿qué onda? Te dormiste, ¿no? Como que, como que ese carro, ¿de dónde lo sacaste, no? Disculpa, se me olvidó declarar esto. Entonces, este, sí, sí, sí hay que tener mucho cuidado, este, ahora sí que hay que hacer las cosas correctas, lo mejor que todo mexicano tiene que hacer es, este, pues, pagar impuestos, hay que arrimarse a un contador para buscar, pues, ahora sí que la mejor, este, manera de cómo contribuir siempre y cuando, pues, dentro de la ley, ¿no? Ok. Muy bien. Ahí, por ahí, por ahí, Christopher nos preguntó que si está de freelance y está pagando impuestos y así, si llega a entrar a un trabajo, ¿tiene que empezar a declarar otra vez desde cero? No, no sé si comprendo totalmente la pregunta, yo tampoco. A ver, otra vez, por favor. Dice, si estoy de freelance y pagando impuestos y así. Ok. Si llego a entrar a un trabajo, ¿tengo que empezar a declarar en cero otra vez? O sea, como, pues, imagino. Ok. Ah, ok, ya, creo que ya entendí. Ya ves que cuando tú estás como freelance, tú estás como pagándole a tu contador o tú solo haces tu movimiento ahí en la página del site y paga tus impuestos. Pero ahora sí me contrata una empresa por medio de nómina, ya no soy freelance. Ok. Ah, ok, ya entendí. O sea, me declaro en cero, o sea, ya lo demás de dinero que estoy recibiendo, se supone que ya está pagando ISR, ¿no? Por medio de la empresa. Correcto. Entonces yo me podría estar declarando en cero. Es correcto. Bueno, aquí, entonces, actualmente estás trabajando tú como freelance, tú pagas tus, haces tus declaraciones, pagas tus impuestos y ahorita estás bien, ¿no? A lo que tengo entendido es, terminas esa relación y empiezas una relación nueva con un patrón mexicano, estás en nómina y aquí, ¿verdad? Ok. Aquí pueden pasar dos cosas. La primera, pues, obviamente, es declarar en ceros la actividad empresarial que estabas realizando y seguir con tu nómina normal y tu patrón tiene la obligación de retener tus impuestos y todo chido. Tú cumples con la obligación porque vas a tener la obligación de seguir presentando tus declaraciones como actividad empresarial, tienes que seguir declarando. Pero existe la opción número dos, donde dices tú, ¿sabes qué, SAC? Voy a suspender mi actividad empresarial, ya no estoy realizando esta actividad porque únicamente ahora ya solo soy asalariado. Ya se bajan, ¿no? Y se suspende esa actividad y se deja lo que es sueldos y salarios. Ok. Si yo se me olvida y dejo de declarar porque digo, ah, pues ya estoy pagando mis impuestos por medio de nómina y dejo de entrar a la página del SAT a declarar incluso en cero, ¿pasa algo o no pasa nada? Sí, sí, sí. Mira, ahora sí que desde el momento en que tú te das de alta bajo un régimen y bajo una actividad, tienes la obligación de presentar tus declaraciones a tiempo. Entonces, desde tu RFC o desde tu constancia de situación fiscal, ahí mismo te dice, te diste de alta como desarrollador de software con servicios independientes y tienes la obligación de presentarme mensualmente declaración de IVA y declaración de ISR. Entonces, hasta que no te suspendas esa actividad en específico, tú tienes que declarar mes a mes esos impuestos, ¿verdad? A menos de que o te des de baja o te suspendas, ¿verdad? Ok. Pero sí, o sea, aún así no percibas ya ingresos de esa actividad en específico, tu obligación es cumplir con la declaración. Muy bien. Luego, bueno, también esa pregunta y la anterior era de Christopher Flores, nos dice que si eso es independiente del régimen en el que estés. Sí. Me imagino que ahí ya va la parte esta de que si estás, hay una persona que preguntó acerca si ya habíamos hablado del recico o algo así. Ahí viene, ahí viene. Recico, y me imagino que está el otro, no sé si ese es el régimen de confianza que le dicen. Sí, sí, recico. Yo ahí también, es como llegamos a un umbral, a un punto en el cual yo desconozco totalmente. Sí, sí, sí. Del otro creo que más o menos me han explicado, pero aquí ya no sé nada. Del recico yo creo que te iba a decir que a partir de ahí ya empecemos a cobrar, güey, los views para que, pues, sea redituable, ¿no? Muy bien. Porque creo que todo el mundo va a querer, está esperando que hablemos de ese punto en específico. Ok. Bueno, ahorita lo dejamos un poquito para, ya casi para el final, porque dices que traes ahí algo medio preparado para explicarnos como con peras y manzanas de qué se tratan, sobre todo estos dos regímenes que son como los que normalmente nos inscribimos como freelance. Correcto. Como prestadores de servicios. Entonces, pues, le damos un poquito más de chance a eso para que tengas tiempo de expandirte lo que necesites, ¿verdad? Va, va, va. Ok. Hay otras preguntas por aquí en el chat. Nos dice Iván Velázquez que cómo debe declarar sus ingresos que le llegan por plataformas como OnlyFans, por ejemplo. Pues, primero que nos invite a su OnlyFans para ver, pues, la calidad, pues. Deja el link ahí en los comentarios, por favor. Por favor, déjanos el link para darles una vuelta. Sí, sí se tienen que declarar esos ingresos. Entonces, como lo mencionaba, es nuestra obligación presentar, ahora sí que, todo, todas, este, cualquier ingreso o cualquier servicio que nosotros prestemos. Entonces, es nuestra obligación presentarla en nuestras declaraciones. Porque en algún momento, mientras tengamos una cuenta de banco, el SAT va a saber que hay lana ahí. Es correcto. Que no está pagando impuestos, de alguna manera, ¿no? Así es, así es. Entonces, ok, si yo le mando una transferencia a una persona que no trabaja y le estoy mandando transferencias así, este, ¿cómo se dice? Crónicamente, a esa persona la pueden auditar porque no tiene una actividad laboral. Digamos que sí, pero, pues, también depende mucho, pues, de que la comprobación, ¿no? Si el dinero viene, este, rasteable, de una contraparte donde se pueda rastrear y decir, ¿sabes qué? Pues, esta persona ya pagó, ¿no? Noel ya pagó los impuestos. Le está dando unos pesillos a Urbi porque, pues, no sé, pues, compas, ¿no? Para las chelas. Entonces, este, sí, este tipo de transacciones, pues, es muy normal, ¿no? Tú vas a un restaurante, nos dividimos la cuenta. Oye, ¿sabes qué, güey? No traigo efectivo. Eso, pues, mándame, no sé, nos toca de 300 pesos, ¿no? Te refiero a 300 pesos. Entonces, son, son, este, transacciones, pues, ahora sí que cotidianas, más o menos, este, y, pues, sí, ese tipo de cosas, digamos que no son tan perseguidas del SAT, ¿no? Ok, porque si alguna vez un amigo que estaba declarando impuestos, le compré algo y le dije, oye, pues, te mando una transferencia. Y me dice, no, 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 es que, pues, yo como por mi, como estoy pagando impuestos y no sé qué, no me hagas la transferencia, págamelo en efectivo. Yo así como que, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tendría que hacer eso, no? Sí, digo, no mencione su nombre porque, pues, sí, sí. No, no, no. Van a voltearlo a ver. Pero, me sucedió y pues está raro. Ajá, preguntas de chat. Ubicamos al CENT de BBVA, ¿no? Pregunta, pregunta Luis Manuel, que si en el mensaje que le ponemos al CENT le pongo, no es ingresos, no es ingresos, perdón, ¿ya con eso la libra? No, para nada. Eso no tiene nada que ver, sí, este, fue un meme que salió en Facebook o no me acuerdo en dónde, pero sí, no, no, absolutamente no tiene nada que ver. No es ingreso. Ajá, no, aunque le pongas no es ingreso o le pongas sad, no veas esto, este. De todas maneras lo ve. De todas maneras, sí, 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 se entera. Te voy a hacer alguna pregunta de aquí de YouTube, porque también hay gente que nos está viendo YouTube y al parecer ya está la transmisión ahí en vivo. Y nos pregunta Diana Jiménez, dice, yo estoy en prácticas y me han pagado de lo de un becario un par de veces. ¿Cuenta como freelance? O sea, le está pagando como su becariado por medio de transferencias a su cuenta. Aquí depende quién le está haciendo la transferencia o quién le está pagando, ¿no? Y si esa persona o ese ente le está haciendo alguna retención o algo, pues sí, sí, sí debería de preguntar qué onda con esos, esos, esos ingresos. Pero que regularmente cuando es una beca, este, no, no hay ningún tipo de problema con eso. Es que de hecho sí, sí, ahonda un poquito más en esto, dice, es decir, ya me tengo que empezar a preocupar, no creo que cuente como sueldo y salario porque no estoy en nómina, ¿o sí? Sí, es que son muchas preguntas ahí. Entonces, este, sí debería de ella, a lo que, a lo que me mencionaste, creo que la empresa es la que le da un tipo de beca a ella y le está pagando, pues, un dinero, ¿no? Sí, pero por transferencia. Pero por transferencia. Me imagino que le están agarrando a ella casi como becario, pues, como freelance, porque no la tienen como tal cual dada de alta, como en una plataforma tipo jóvenes. Sí, claro. Sino como que, ah, mira, por ejemplo, Urbi. Le digo, ah, Urbi, cáele aquí a chambear aquí a un lado conmigo y te voy a estar pagando 3,000 pesos al mes. No, con 3 no jalo. Ok, sí, este, bueno, aquí la verdad lo que les sugeriría es, este, arrimarse un poquito ahí al departamento de administración y preguntarles esta pregunta a ellos directamente. Oye, este, pues, ¿qué onda con mis impuestos? Tengo que declarar esto. Ustedes ya me retienen, no me retienen. O sea, ¿qué tengo que hacer, no? Porque sí, sí, pues sí es algo que sí le debería de preocupar, ¿no? Digo, no creo que estemos hablando de cantidades muy grandes, pero, pues, de todos modos, hay que saberla. Sí, porque, porque como te digo, hay veces, y yo sé que, pues, de todas maneras debería de estar prácticamente pagando lo que sea que te estén depositando de una chamba de este tipo, pero hay sueldos de becario que no exceden de los 8,000 pesos, por ejemplo. Y que sé, o tengo más o menos ahí como entendido, que hay cierta cantidad donde ya dice, oye, ¿sabes qué? Ya es mucha lana la que te está llegando. Y eso es donde sí te empiezan a perseguir activamente. Si no, es como, ah, sí, está recibiendo lana, pero no es lo suficiente como para empezar a perseguir a esa persona. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ahora sí que la obligación, pues, ya es de cada quien. Y la responsabilidad moral, pues, ya cada persona, ¿verdad? Desde un peso, uno tiene la obligación de hacerlo, pero, pues, sí, obviamente, el SAT, pues, digamos que, pues, voltea a ver otro tipo de cantidades, ¿no? Otro lado, dice, no, es muy poquito, muy poquito. A ver, ¿dónde está Salinas Pliego por aquí? No pasa nada, no pasa que me mande un tuit y ya. Pero sí, fíjate que ese tema, o lo que menciona esta chava, sí, de hecho, todos, 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 chavos, hay que preguntar cómo nos están pagando, bajo qué sistema y qué tengo que hacer yo, ¿no? Porque sí, muchas veces, pues, te dicen, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar, no sé, 15 mil pesos al mes, vente a chambear y listo, ¿verdad? Y tú dices, sí, 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 jalo, 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 ¿verdad? Pero, pues, sí, obviamente, hay que preguntar, a ver, ¿qué me vas a pagar por nómina? ¿Me vas a dar asimilados al salario? ¿Me vas a dar honorarios? ¿Cómo va a ser todo ese show? ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi obligación? Entonces, sí, hay que arrimarse siempre a, ya sea al Departamento de Administración o a recursos humanos para hacer estas preguntas siempre que entremos a un trabajo nuevo. Ok. Ah, bueno, y ahorita haciendo una pausa pequeña, abajo estoy viendo que nos está apareciendo un banner. Hay una rifa de unas tarjetas de regalo que está regalando Microsoft para esta sesión. Si se registran en ese link que viene allá abajo, se pueden ganar, puede ser que alguna tarjeta de regalo para Netflix o para Uber Eats o para, no me acuerdo qué otra cosa me dijeron, pero eran como varias cosillas. Ah, para la Play Store. Play Store. Ajá. Exactamente. Entonces, pues, ahí métanse y igual se ganan algo por estar viendo la transmisión para que se queden hasta el final, porque al final van a rifar las cosas, ¿no? Aquí van a aparecer. O como le dicen los chavos, un giveaway. La banda. Sí, ya no quieren decir rifa, güey, porque... Un giveaway. Es de señores, dicen. Ah, y bueno, regresamos otra vez a los temas de cosas del SAT. Y nos pregunta Guillermo Moreno. El memín. ¿Cómo se declaran las criptomonedas? Bueno, tal vez no nos vamos a meter tanto en este tema, porque, pues, no es el grosso de aquí, de lo que estamos hablando, pero era una de las preguntas que sí estaban programadas, ¿no? Si invertí en criptos, invertí mil pesos, y de repente ya se hicieron 15 mil pesos, ¿tengo que pagar cuando lo convierta a dinero otra vez, de verdad? O sea, ¿pesos? O nada más me agarro ya mis 15 mil pesos y me los echo a la bolsa y ya. Sí. El tema de las criptomonedas sí es un tema como que muy... Sí, reciente, o donde no hay... Ahora sí que una regulación en el sistema financiero mexicano, no hay una institución que esté regulando las compraventas, el cambio de los costos, si subes, si bajas, si todo ese show, no está, se podría decir, que bien regulado en nuestro sistema, al menos en nuestro país. Aquí lo que podemos hacer, pues, obviamente, es declarar lo que realmente estemos recibiendo, ¿no? Si tú hiciste una compra de una moneda que te costó mil pesos y tú la vendiste y obtuviste, no sé, tres mil pesos ya después, esos tres mil pesos los bajas a tu cuenta, entonces esos tres mil pesos hay que declararlos, ¿verdad? Entonces, hay que contarlos como ingresos. Digo, es una sugerencia, la verdad, la obligación, como te digo, y la responsabilidad, pues, ya es de cada persona, pero sí es algo, pues, muy reciente esto de las criptomonedas y no está muy bien regulado aquí, pues, ¿verdad? Pero, pues, sí, 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 hay que pagar, hay que pagar los impuestos, hay que declarar lo real, porque sí, hay que contribuir, hay que ser buenos contribuyentes. De hecho, una vez, alguien le preguntó a la contadora acerca de, o sea, cómo hacerle para evadir impuestos, o como para pagar menos, o algo así, y no meterse en problemas, y le dices la contadora. ¿Sabes qué? La única manera en la cual no te vas a meter en problemas es pagando tus impuestos, y déjate de cosas, ¿no? No lo hay. Si te está llegando una lana de freelance, o lo que sea, paga impuestos, y duermes tranquilo. De hecho, voy a contar como parte de una experiencia que yo tuve, a mí no me iban a meter el bote ni nada, creo. Pero un tiempo, hay de cuenta que estuve un tiempo en nómina, después empecé a trabajar como freelance, y después estaba trabajando en una, en un esquema mixto, que le dicen, ¿no? Claro. Entonces, había una parte de esa lana que yo no estaba declarando, y pusiera mucha lana. Creo que hay muchas personas que están en la misma situación, les están pagando un poquito arriba del mínimo por el lado de nómina, y hay otra parte que les mandan por depósito, pero no te dice la empresa en ningún momento, o sea, tú piensas que la empresa se va a preocupar por ti, te va a decir, oye, mira, te vamos a depositar esta parte por acá, deberías de pagar impuestos, o deberías de realizar estas acciones, para no tener un problema legal. Sin embargo, pues, muchas empresas no lo hacen. Yo estoy trabajando en varias empresas con esta misma característica, no nada más en una. Se me hacía raro porque decían como que estaban en un esquema mixto, no te decían que era nómina, era esquema mixto. Y para mí sonaba bien porque yo seguía percibiendo por la lana que ellos me dijeron, sin embargo, pues había una parte que yo sabía que no estaba del todo dentro de... Algo no está bien. Algo estaba raro, algo estaba raro. Ajá. Como por ejemplo estos casos, ¿es legal, no es legal? Para, al menos en mi caso, sí me dijeron ya cuando me asesoré, después de unos años que ya estaba con esa práctica, yo creo que ya tenía como unos tres años, y pregunté, oye, bueno, ya voy a empezar a pagar impuestos porque ya estoy consciente en este momento, en este preciso momento que estoy viendo este video de WDT de que tengo que pagar impuestos, pero ya tenía yo tres años que estaba chambeando sin declarar esas cosas. ¿Tengo que pagar retroactivo de alguna manera, como solventar toda esa lana que no estoy pagando impuestos, o puedo decir borrón y cuenta nueva, de aquí empiezo, y ya, ahora sí, ya voy a ser un ciudadano que aporta a la sociedad, ajá, voy a estar pagando mis impuestos y estoy durmiendo tranquilo, pero ¿qué pasó con esa parte de mi historia, con esos tres años en los cuales no hubo, no hubieron, como se dice, pues yo no estoy pagando impuestos, ¿no? Sí, claro. Bueno, como te lo había comentado hace ratito, hay que arrimarse al equipo administrativo, al equipo contable, al equipo fiscal, al equipo de recursos humanos, de nuestras empresas que nos contraten y preguntarle, a ver, explícame cómo le están haciendo, ¿no? No, pues estamos pagando una parte así, otra parte acá, la nómina, esto, esto y esto, te retenemos, te hacemos retenciones, declaramos al SAT, nosotros, está esto, está el otro, está así, así y así, entonces, este, es importante saber eso y saber, bueno, ok, ya me dijiste que entonces que ustedes hacen esto, esto y esto, entonces, de mi parte, ¿qué tengo que hacer yo? O sea, tengo que presentar una declaración anual, tengo que presentar declaraciones mensuales, tengo que contratar un contador, o la misma empresa me das ese servicio, ¿qué onda? Entonces, este, sí, sí necesitamos preguntar cuál es nuestro esquema, cómo nos están pagando, qué se está haciendo y, y este, y que, pues la empresa nos explique, ¿no? Entonces, ya dependiendo cómo te diga la empresa, oye, ¿sabes qué? Sí, así le haces aquí y, pues obviamente nosotros te retenemos, nosotros avisamos al SAT, nosotros pagamos esos impuestos que a ti te correspondería pagar y tú al final terminas recibiendo, no sé, los 10 pesos que habíamos acordado de tu, de tu pago, ¿no? Entonces, este, sí, sí hay que preguntar, sí hay que arrimarnos y, este, y pues hay que, hay que estar conscientes, pues de, de, de cómo es el proceso y de, y de qué es lo que se está haciendo, que tenemos que hacer nosotros como, como, pues como empleados o como freelance, ¿verdad? Yo creo que en ese momento ya, digo, viendo ese video, ya sabemos, ya estamos conscientes o hicimos esa conciencia de que, ok, tengo que ver qué onda, al menos le tengo que preguntar a la empresa que me diga o que me asesore de alguna manera con la gente contable para ver qué, qué, qué tengo que hacer o qué, o si ya todo está bien, ¿no? Exactamente, así es. Muy bien. Urbi, te perdiste, te congelaste. Creo que está soplando. Bueno, quién sabe qué le pasó a Urbi. Ya regresé. Y bueno, nos pregunta Iván Velázquez, ¿qué pasa si mi patrón me paga por mi nómina usando dos empresas? En una me tienen dado de alta con el mínimo y con la otra la nómina. Me llega por un sindicato de restauranteros mediante bonos y otras cosas. ¿Me puede regañar el señor Sat? Está muy raro eso, Iván. Salte de ahí. No sé si es un chascarrillo o algo así. Habla con tu patrón, habla con tu patrón. Si es el mismo patrón de Olimfans, güey, sí, sí, por favor, habla con él para que no tengas no tengas problema. Ok. Ah, bueno, te iba a hacer una pregunta que es algo como un tabú para todos nosotros, todas las personas que sabemos que estamos pagando impuestos o que, bueno, en este caso ya sabemos que tenemos que pagar impuestos por esa parte que nos llega, ya sea porque estamos trabajando como freelance o la parte de salario mixto que nos depositan directamente. ¿Qué tan caro es pagarle un contador para que me haga esa contabilidad y yo ya esté tranquilo? Porque yo digo, ok, le voy a tener que pagar dos mil pesos al contador y me están llegando diez y me quedo con nueve. Digo, ay, ya hice mal las cuentas, ¿no? Ya le estoy quitando dinero al contador. Me quedo con ocho, entonces, más o menos tienes una idea de cuánto anda cobrando un contador para hacer ese movimiento. Digamos que no hay un tabulador, este, no hay, no hay una tablita donde te digan, ¿sabes qué? Se cobra esto, ¿no? Te va a cobrar diez pesos o te va a cobrar un millón de pesos, ¿verdad? Este, y en la escuela también no nos enseñan a cobrar. Es algo que no entiendo por qué, no entiendo por qué no nos enseñan a cobrar, este, pero, pues sí, obviamente, bueno, en mi caso particular me gusta primero hablar con la persona, ver sus actividades, ver qué es lo que se dedica, hacia dónde va y ya dependiendo de la, ahora sí, que la carga de trabajo o lo que, la chamba que yo le realice es lo que yo le estoy cobrando, ¿verdad? Ahora sí que si me cuesta muchas horas de trabajo, mucho papel, bastantes declaraciones, muchas obligaciones que presentar, pues entonces se le cobra, pues, en base, en base a eso, ¿no? Pero, en promedio, un rango así, porque, o sea, si no quedamos otra vez en los mismos mazos, con un rango, ahí, intermedio, entonces me cobro, si me arribo un contador y le digo, oye, hazme una declaración o qué onda. Sí, ahora sí que no quiero, no quiero manchar a los colegas, ajá, pero pues, hablando del ecosistema o de, o ahora sí que del target de ustedes, de, de, de todo lo que es TI, este, pues estamos hablando más o menos de un promedio de unos mil pesos, este, mensuales. Mensuales, ok. Así es. obviamente, primero lo que se tiene que hacer, pues es ver, este, todo lo que traes, este, arrastrando, entonces, este, eh, y ver también, pues los casos en específico, las actividades que tienes, este, ahora sí que si te avientas dos, tres freelance, y todavía tienes otro patrón y todo ese tipo de cosas, este, sí necesitaría ver en específico a qué exactamente, este, quieres que, que yo te, yo como contador te apoye, ¿no? Entonces, este, ok. ahí ya, ya depende mucho, pues de, de eso, pero estamos hablando más o menos de, de esas cantidades. Ok. Eh, por ahí nos pregunta Christopher también que, hablando de transferencias, que si puede hacer una transferencia de sus mismas cuentas, o sea, que de una cuenta de él de Santander a una de BBVA, y que si, por ejemplo, si le mando una transferencia a su esposa, que si eso también tiene que pagar impuestos. No, 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 absolutamente no. Ahora sí que las transferencias entre cuentas de la misma persona o de la misma empresa no graban para, para un ingreso. Y entre, este, familiares directos, tampoco. Pero tiene, tiene que ser un familiar directo, ¿no? Si tienes que estar casado con esa persona, ¿no? Es como que, ah, vivo con mi novia y yo le mando transferencias. Sí, claro, sí, sí, sí. O sea, obviamente puede haber una observación de la autoridad donde diga, ¿sabes qué? Oye, recibiste 50 mil pesos, ¿verdad? O, no sé, 300 mil pesos. ¿Qué está pasando ahí? Ah, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, no sé, mi esposa, este, le llegó un dinero, me lo transfirió a mí para que yo lo guardara, porque yo soy más, este, administrado, administrado con el dinero. Entonces, este, sí, la autoridad te va a decir, ah, bueno, ¿de dónde procede el dinero? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el saldo que quiere es rastrear el dinero, ¿de dónde viene? Y hacia dónde va, y ya. ¿Verdad? Ok, muy bien. Vamos a, a ver, yo creo que, agarramos otra pregunta más del, del chat, la voy a agarrar en este caso de YouTube, y sí que nos vamos a tu presentación con lo que nos tenías preparado, porque al parecer es un tema, pues, bastante interesante, ¿no? Sí, claro. Aquí nos dicen que si reciben ingresos por medio de alguna plataforma, por ejemplo, Patreon, o BuyMe, a Ko-fi, o donaciones de GitHub, ¿se deben declarar esos impuestos? Sí, 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 hay que, hay que, este, ahora sí que cualquier tipo de, de, de ingresos que tengas en tu cuenta, aunque sean donaciones, donde no existe una contraparte, que te retenga los impuestos, o que esa contraparte, dé aviso a la autoridad, sí tienes que, de, que declarar tu, tu, tu ingreso. Sí, entonces, poniendo el caso, el SAT no, el SAT no sabe que son donaciones, entonces, o sea, ellos ven dinero, y es, no hay quien esté cobrando una lana por ese, por, de impuestos, yo te tengo que cobrar, ¿no? Si, si existe una contraparte donde dice, ¿sabes qué? Yo, a, a Noel le pagué, tanto por donaciones de esto, de esto y esto, entonces, la otra empresa, es la que se hace credora, del pago de sus impuestos, o, en su caso, pues obviamente hay empresas, que son donatarias, que están exentas de, de, de impuestos, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad, pues pasa para ellos, y tú estás libre de, pues ahora sí que de pecado, ¿no? Más, perdón, pero, en el caso, regresando al caso de, las empresas, como plataformas este tipo, de donde ganas, este, intereses, o, o ciertas cosas, si hay plataformas, donde te retienen los impuestos, y el dinero que recibes, ya tienes una retención, y eso te ayuda para tu declaración, ¿sí? Como por ejemplo, tipo Forex, y, MDM, o no sé cómo. Este, esas, esas sí te hacen retenciones, una de las que, regularmente, así, medias famosillas, es como la de, yo te presto, o algo así, creo que se llama. Yo trabajé ahí. ¿Ah, sí? Bueno, les hacía, como, bueno, una especie de freelancer, por medio de otra empresa, pero sí. Ellos te retienen impuestos, entonces, este, eso, eso está chido, eso está cool, porque, pues ya, ya te ayuda con, con tu carga tributaria, ¿no? Entonces, este, sí, sí. Ok, eso está chido. De hecho, esperamos, yo te presto, si nos ve por ahí, en el live, estamos, nos puedes patrocinar, si quieres. Te invitamos humildemente. Humildemente, aquí ponemos tus logos, y todo, hacemos promoción de tus vacantes. De hecho, si hay empresas que estén interesadas, en promocionar sus vacantes, por medio de estos lives, también nos, nos contáctenos por medio de Facebook. Creo que también tenemos en LinkedIn, tenemos Instagram, y si nos conocen nosotros, pues ahí nos mandan un mensaje directo, ¿verdad? Yo, tengo una pregunta rápida, que de hecho, es la que comenta Guillermo Moreno. O sea, ya hablamos de que tenemos que declarar impuestos, pero, ¿a qué nos referimos con esto? O sea, ¿cómo se declara un impuesto? Pregunta el que se tiene que generar una factura, es la misma duda que yo tengo, o sea, ¿cómo se, o sea, cuando decimos declarar, ¿a qué nos referimos? Ok, este, sí, ahora sí que, todo ingreso tiene que venir respaldado, por una factura, entonces, este, vamos a poner el ejemplo, de, el mismo, este, developer, que acaba de, de conseguir su primera chamba, como contractor, de una empresa de Estados Unidos, recibe sus, sus mil dólares, que se le convirtieron aquí en, en, en 20 mil pesos, él tiene, este, que hacer, o bueno, en su caso, ya sea él, o su contador, lo que tiene que hacer, es hacer una factura de sus 20 mil pesos, de ingresos, y, posteriormente, ya cuando le toque su fecha de, de declarar, decir, ¿sabes qué? Yo recibí, 20 mil pesos, en el mes de, enero, y, este, y ya entonces, ya el SAT, hace los cálculos, hace todo ese show, y ya te dice, ah, ¿sabes qué? Por los 20 mil pesos, me vas a pagar tanto impuesto, declaras eso, dentro, de tu portal del banco, puedes pagarlo, o si no cualquier, ir a cualquier banco, pagar tus impuestos, y listo, estás libre de pecado, puedes salir con tu hojita, así, pegar en el refri de tu mamá, y decir, mira mamá, ya soy un buen contribuyente, y ya pagué mis impuestos, entonces, esa, esa es la, 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 la dinámica, este, entonces, de, de, de declarar, ¿no? Ok, muy bien, el que se libre de pecado, que quiere la primer piedra. Así es. No te, perdón, sí es cierto, ya, ya me salió el mensajito, yo creo que ahora sí podemos pasar con la parte de tu presentación, que nos tenías preparada por ahí, hay mucha gente que está interesada en, en, en este tema de los, de los, ¿cómo se llaman? Régimenes. Sí, claro. Entonces, a ver si, si podemos ver un poquito acerca de esto. Bueno, este, primero, eh, quiero hablar acerca de, eh, de, lo que es el régimen, eh, de incorporación fiscal, que es el RIF, actualmente ya desapareció, entre comillas digo, desapareció, porque si tú estuviste tributando en años pasados en este régimen, un RIF, ajá, ajá, podías meter una, una, un aviso, donde decías al SAT, que quiero permanecer en este régimen, y seguir tributando, hasta que completes tus 10 años de tributación en ese régimen, ¿verdad? Este, este régimen de incorporación fiscal, tú ya no, tú siendo nuevo, ya no te puedes ir a ese régimen, o tú siendo de otro régimen, ya no te puedes cambiar el RIF. Ahora sí que el RIF va a ir desapareciendo, pues, paulativamente. ¿Cuál era el beneficio del RIF? Porque yo recuerdo que alguien me decía como que, bueno, el primer año pagas 3%, y el segundo año, y como que conforme ibas pasando los años, me imagino que del primer año al año 10, eh, iba incrementando ese porcentaje, ¿no? Sí, claro, bueno, eh, volviendo ahora sí que otra vez al tema de, del chavito developer, que este, que se consiguió su, su freelance, en, de una empresa gringa, este, está recibiendo sus ingresos, en este caso, o en años anteriores más bien, le convenía estar en el régimen de incorporación fiscal, ¿qué era esto? en, 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 en todos los regímenes tenemos que pagar en específico dos impuestos, uno que es el IVA y el otro que es el ISR, ¿verdad? En este caso, el IVA, como es un servicio que se está prestando a una empresa en el extranjero, y se está, este, haciendo en el, en, en territorio nacional, pero se está aprovechando en el extranjero, lo que es la, lo que es la ley del IVA te dice que está exento, bueno, no, 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 no está exento, se va a tasa cero del IVA, entonces, tus ingresos no grababan para IVA, entonces, tú IVA no ibas a pagar, ¿verdad? Entonces, el único impuesto que tienes que pagar, pues es ISR, en el caso del RIF, ¿ok? Ok, ok, ok. Entonces, el RIF te decía, ¿sabes qué? Como eres un, este, un, un, un contribuyente nuevo, te voy a dar chance, pues de que te vayas acoplando poco a poco, ¿no? El primer año, te voy a hacer un descuento del 100%, del ISR que te resulte pagar, ok, el segundo año, te voy a hacer un 90%, del impuesto que te resulte pagar de ISR, ok, el tercer año, el cuarto, el quinto, el sexto, hasta llegar al 10, al décimo año, donde ya me vas a pagar, ahora sí que como un contribuyente normal, ¿no? Ya no te voy a hacer descuento de ISR, ahora sí que me vas a pagar, derechito, ¿no? Completo. Ajá. Entonces, esa, esa era como que la ventaja de este régimen anterior que, que ya desapareció, ¿no? Este, obviamente si estabas entre los primeros cuatro añitos, pues ahora sí, siendo developer, pues sí decías, uy, sí que, qué chido, ¿no? Este, qué padre, ¿no? pero, este, sí, ya cuando ya empezaste, ahora sí que a tributar en el, en el cinco, en el seis, en el siete, ya dijiste, ay Dios, ya no está tan chido, ya me está doliendo, ya este, ¿qué hubo le, no? Entonces, este, este, ya, ya empezaste a tributar, ahora sí que ya de forma, de forma más, más, más grandecito, entonces, eh, el treinta y uno de diciembre del dos mil veintiuno, con esta nueva reforma, desaparece lo que es el RIF, y se incorpora lo que es un nuevo régimen, ¿verdad? Entonces, este, voy a compartir, mi pantalla. Que es el esperadísimo régimen de, es el de confianza, ¿no? Confianza. Así es. Ok. Saludos a toda la gente de una vez, digo, aprovechando el tiempo que está ahí en, viéndonos por YouTube, y por Facebook Live. Ok. Eh, bueno. A ver, se ve, ¿se ve mi pantalla compartida? No. ¿No? Ok. A ver. ¿Ahí se ve? Creo que no. ¿No? No. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Un ratito. A ver. Un segundo, perdón. Ya, ya nos están censurando, güey. Sí. Sí, güey. Perdón. Este, a ver, compartir pantalla. Y le comentamos nuevamente a la gente que hay una rifa de unas gift cards que nos trae Microsoft por medio de Software Guru. Entonces tienen que registrar en una liga para que al final de esta transmisión sepan si se ganaron algo y si se ganaron algo, pues ahí les va a estar llegando, creo que algún correo con alguna leyenda que diga que se ganaron, ya sea alguna, ¿cómo se dice? Una game card de Uber Eats, de Netflix o... ¿Qué más por aquí? De hecho, por aquí el Urbina nos puso el link en Facebook y yo lo voy a poner en YouTube, a ver si me deja. Ah, ¿y se está compartiendo o no? Sí, sí se pudo. Eh, acá nosotros no lo vemos. No, yo no lo estoy viendo. No, no sé si está por ahí... Ah, ¿cómo se llamaba? Alberto, que nos pueda asesorar con esto, porque no se puede ver la presentación. O si la puedes presentar por medio de los slides de Google. Adán, ayuda. A ver, a ver, a ver. Dime, dime, dime. Alberto. Ayúdame. Ayúdame. La ayuda la estaba pidiendo Alberto, perdón. Ok, ok. A ver, es que sí le doy compartir pantalla. Compartir. O igual si nos la puedes compartir en el chat, a ver si Urbi los puede presentar. A ver, ok, te la comparto. ¿Me pudieras pasar tu correo, Urbi? Ah, ya, 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 ya. Ahí va, ahí va, se está abriendo. Gracias, Urbi. Uy, a ver, ¿cómo la hago de positiva? Ok. Creo que ya está cargando. ¿Sí? Pues ahí dice cargando. Estamos esperando nada más a que aparezcan las imágenes. Ya como que se está renderizando algo. Creo. Está cargando ya los nodules. Ok, ya, ahora sí. Ok, volviendo ahora sí que al tema en específico de este developer que consiguió chamba de freelance en una empresa en Estados Unidos. Americana. El sueño americano, ¿no? El sueño mexicano. Así es, ándale. Este, y, pues, cabe recalcar, pues, que solamente tenga ese tipo de ingresos, ¿no? Sí, sí, obviamente va a haber casos específicos donde, pues, se avienten dos, tres freelance o tengan chambitas aquí, chambitas allá, perciban ingresos de aquí, perciban ingresos de acá. Entonces, puede ser que no encajen perfectamente en este régimen, ¿sí? Ahorita solamente voy a poner el ejemplo de un developer que tiene un trabajo y solamente le trabaja a la empresa gringa, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en el primero de enero del 2022 entra en vigor lo que es el régimen simplificado de confianza, que en sus siglas, pues, dice RECICO, ¿no? Este, ¿qué nos dice este régimen? Pues, que tenemos que pagar dos impuestos, lo que es el IVA y lo que es el ISR, ¿verdad? Este, para no meternos mucho, pues, en el tema, ¿qué dice la ley del IVA? Pues, nos dice que se aplica un impuesto, se aplica una tasa del 0% a el servicio de tecnologías de la información como desarrollo, integración, mantenimiento de aplicaciones informáticas o de sistemas computacionales. Ahora sí que, en específico, el mero punto que ustedes, la chamba que ustedes hacen, ¿verdad? Este, entonces, IVA no vas a pagar, estás ahora sí que a la tasa del 0%, entonces, tú no te tienes que preocupar de IVA, ¿no? El único impuesto que sí tienes que pagar en este régimen, pues, es lo que es el ISR, ¿no? Y el ISR se va a aplicar únicamente a los ingresos, ¿verdad? Si tú recibes, este, 20 mil pesos, se va a aplicar el ISR a esos 20 mil pesos en específico. Este régimen no es como los otros, no es como los anteriores, donde el ISR se aplica sobre la utilidad, ¿sí? Anteriormente era, tú obtenías 10 pesos de ingresos, este, tenías 5 pesos de gastos, entonces, tu utilidad son 5 pesos, y el ISR se calculaba en base a tus 5 pesos de utilidad. En este régimen te dice, ¿sabes qué? No. En este régimen, el ISR va a ir directamente a tus ingresos. Si tú ganas 10 pesos, en base a esos 10 pesos, yo te voy a cobrar el ISR, ¿verdad? Entonces, es el único impuesto que tenemos que pagar y, pues, hay que pagarlo, ¿verdad? Este, ¿cuál es la tasa? ¿Qué porcentaje voy a pagar? Pues, ahora sí que, este, eso, pues, háblenme, yo los asesoro y dependiendo sus necesidades o su actividad o la cantidad que están ganando realmente, entonces, ya ahora sí yo les puedo decir, ¿sabes qué? Tú vas a pagar cierto porcentaje, ¿no? Entonces, este, de esa manera, si me llaman, si me preguntan, si me piden una asesoría, pues, yo con gusto les puedo, este, ayudar y decirles, este, si este régimen se les acomoda en cuanto a sus actividades y si no, pues, también, ¿no? Este, ayudarlos para, para que contribuyan y estén de la mejor manera, pues, ante el SAT, ¿no? Entonces, este, o sea que, creo que, creo que esta parte de lo que mencionamos es que a cada quien se le acomoda diferente es porque, por ejemplo, si hay unas personas que nada más se dedican como ese 100% a la parte de desarrollo de software como freelance y no están cobrando por medio de otra, ¿cómo se dice? Por medio de otros, ¿otras chambas? Otras chambas, por ejemplo, servicios, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Honorarios, servicios, honorarios, independientes. Como que hay diferentes, que son muy similares, pero, pero ya no entran en esa parte del descuentazo del IVA, ¿no? Sí, claro, sí, 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 así es. Este, ahora sí que, como te mencionaba, este, este ejemplo que, que, que hice, es en específico, en específico, el chavo que solamente desarrolla software para una empresa americana. Para una sola empresa. Y listo, sí, obviamente existe, pues ahora sí que un sinfín de, de este. De combinaciones, ¿no? De combinaciones, de que yo le trabajo a la gringa y también, pues, me aviento otro freelance por acá. En México. Y que si le ayudo a mi amigo y que si también una empresa mexicana quiere que le, que le ayude, que si me aviento unas horas aquí, que si acá, que, digo, casi no sucede eso, ¿eh? Casi no, 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 no. Es muy raro, muy raro que, que, que se mencionen ese tipo de cosas, pero, pero, pues, suele pasar, ¿no? Esos, esos, esos unicornios existen, existen esos, esos entes, este, míticos, pero, pero sí, este, sí, como te decía, eh, pregunten, asesórense, eh, adelante, con confianza, aquí, no sé si puedo dejar mi, mi teléfono. Sí, 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 sin problema. Y de hecho, creo que nos puedes poner aquí en el chat para, para que lo compartan, espero. Si es que están por ahí nuestros amigos de Software Guru. Si no, igual nos puedes decir el, el número y, y ahí lo pones. Sí, que les lo podemos publicar, eh, como un comentario en el live. También lo podemos publicar como comentario. Sí, este, ahí lo puse en el chat, este, ahora sí que, por WhatsApp, Telegram o llamada, este, si mencionan que nos vieron aquí por las WDT y eso, la asesoría va completamente gratis. Esa es, acompañada de una cerveza, obviamente. Este, ah. Esa es oscura, por favor. Sí, entonces, este, sí, eh, hay que, hay que, este, ver la situación de cada una de las personas, este, para ver cuál es el régimen que más se les acomoda y, este, y puedan tributar ahora sí que con, 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 con ningún pendiente, ¿no? Este, eh, para pagar sus impuestos y ahora sí que contribuir como, como buen mexicano, ¿no? Muy bien. Y creo que te iba a hacer una última pregunta. Déjame ver dónde están aquí las preguntas para ver cuál es la que, específicamente la que te quería hacer antes de, de finalizar este live porque, pues, ya se extendió alguito. Ah, ok, ya me acordé. Hay una, una especie de, de empresas, de entes extraños que, que ahorita usualmente están utilizando empresas americanas en las cuales te dicen, ¿sabes qué? Bueno, yo no tengo manera de, de pagarte por medio de México y declarar tus impuestos y no sé qué y darte Infonavit y darte el IMSS y todas esas prestaciones de ley de empresas mexicanas, ¿no? Entonces, están estas, estas empresas que son como una especie de consultorías, pero ellos no tienen ninguna obligación prácticamente contigo más que tú les das la lana que te deben de descontar para que te den el IMSS y ellos te declaran, te, ellos como que te tienen a ti como si fueras un empleado de ellos, ajá, te dan de alta como si fueras un empleado de ellos, pero ellos no tienen ninguna obligación. Correcto. Contigo como, como empleadores, ¿no? Simplemente son una especie de proxy entre la lana que te cae a Estados Unidos para aquí, para México. Y yo, como cuento esta experiencia, o bueno, este, este punto lo meto porque una vez estuve analizando la, la posibilidad de dejar de trabajar para una empresa en México porque yo por alguna situación personal necesito el, el IMSS, ¿no? Ok. Y fui al IMSS y me dijeron, ¿sabes qué? Sí te puedes dar de alta, ¿cómo se dice? Voluntariamente, obviamente, pero esta, esta dolencia no te la va, no te la va a cubrir. O sea, de plano, tienes que estar dado de alta como, asegurado como trabajador para que te pueda cubrir todo el IMSS. Entonces, sí, de plano no hay manera y, y pues fue donde llegué a este, a este punto de encontrar estas empresas extrañas. ¿Qué tan legal o, si son legales realmente, si es algo que existe? Sí, 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 mira, esa opción pues es, este, una buena opción para, para este tipo de, 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 de actividades que ustedes realizan, el, el darse de alta, este, bajo, bajo el sistema. Pero, eh, hablando de la forma particular como tú, tú como persona, sí puedes ir al, al, a lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social y decir, ¿sabes qué? Yo, de mi propia parte, quiero pagar, eh, aportaciones al Seguro Social y quiero tener el servicio del Seguro Social. Obviamente, pues tienen sus reglas, tienen sus, sus, sus protocolos y te dicen, ¿sabes qué? Pues no te cubro esto, no sé, ¿verdad? Este, eh, pero, eh, si tu idea es, este, tener lo que es el servicio del Infonavit, como lo, el que, que por ende te lo da tu patrón a la hora de, de tener un trabajo, este servicio del Infonavit, ahora sí que tú no lo puedes pagar. Al, al servicio del Infonavit, únicamente tú puedes accesar siendo un trabajador de un patrón. Este, lo que es del IMSS, sí lo puedes pagar, sí puedes tener, ahora sí que servicio médico y ciertas cosas, tú los puedes pagar, pero lo que es los puntos para el Infonavit o el crédito hipotecario del Infonavit, ese sí no te lo puedes otorgar tú mismo. O sea, que si, si he sido freelance toda la vida, si he sido freelance toda la vida, este, no hay, no tengo puntos y empiezo de cero y, y, y ya me fregué, ¿no? Por ese lado. Sí, 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 ahí, pues lo que te sugeriría es, este, lanzarte un banco y, pues ver la, la, la posibilidad de, de aventarte un crédito hipotecario, pues con ellos. Que de hecho, ahí, bueno, ese es un tip, el, 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 el porcentaje que te cobra el banco es muchísimo más bajo que el que te cobra el Infonavit, nada más como, como tip, si quieren sacar una casa y tienen la posibilidad, porque estuvieron como freelance todo el tiempo, pero, pues ya tienen algo de lana, les conviene más el crédito bancario que, que el Infonavit. Creo que el Infonavit te cobra como el 11 o 12% de intereses y el, el banco te cobra a veces como el 8 o 9%, entonces, pues sí, sí conviene más, nada más que, pues no a todos les dan esa posibilidad porque necesitas tener cierta cantidad de dinero, de hecho yo, a mí no me lo dieron en el banco porque no tenía, no tenía la lana, algo, dije, no, ¿sabes qué? Mira, tú no vas a poder pagar y, y, pues me da a otro lado, shu, shu, ve allá con tu empleador, a ver si tienes Infonavit y ve y sácalo por ahí. Sí, claro, sí, lo, lo que, lo que necesitas es dar lo que es el enganche y en este caso, pues el, el Infonavit, eh, con las aportaciones que tú das como, como empleado y las aportaciones que da tu patrón como, pues como patrón, entonces ese dinero funciona como el, el, el enganche para que te den un crédito, ¿no? Entonces, este, si tú te vas a una institución bancaria, pues quieres pedir, no sé, un millón, entonces, pues tienes que tener unos 100 mil pesos por bajito para que te puedan soltar ese, ese millón, ¿no? Entonces, este, sí, sí está medio complicado, pero, pues, este, pues, ahora sí que vean, pues, de dónde, dónde más les conviene el, el, el crédito, ¿no? Ok, bueno, pues, muchísimas gracias, Adán, por prestarnos tu, un poquito de tu tiempo por hacer esta, esta pequeña presentación y resolvernos bastantes dudas. Creo que hay gente que todavía se quedó con muchísimas dudas, no sabía que ese tema podría llegar a ser tan popular entre programadores. Vale, normalmente aquí estamos hablando de temas de, de, de desarrollo, que si las aplicaciones, que si aquí, que si allá, y creo que es bastante interesante meter un tema de este tipo que, como digo, al parecer, tiene bastante, bastante gente que, que, que lo sigue, ¿no? Y que esté interesado en saber un poquito más acerca de esto. Si, en dado caso, tengamos alguna otra oportunidad de, de charlar en otra ocasión, dado caso de que pidan más de esto, pues, igual te, te contactamos nuevamente, ¿sale? A ver si tienes disponibilidad. Por supuesto, el día que gusten, este, ahora sí que, si, si, si gustan una próxima vez o algo, con tiempo puedes, este, ahora sí que publicar para que manden sus dudas y, y ahora sí que tratar de resolver prácticamente todo y darle un poquito de, de, de fluidez para que no, este, ahora sí que se queden todas las dudas resueltas dentro del, dentro de la charla y, este, y no se quede nadie, nadie afuera, ¿no? Ok, muy bien. Muchas gracias a, a, a WDT, este, que chido, es la primera vez que participo, ya me ha tocado, pues, ahora sí que participar, este, como, como, escuchándolos y eso y también consumiendo, este, pizza y cerveza, este. Entonces, en una, en una sesión, una chela presencial, ahí nos echamos unas, unas chelas en vivo. Muchas gracias, un saludo, pues, a todos, este, las personas con las que, este, me hacen favor de, 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 de trabajar con ellos, a los que soy su contador, hay muchos developers por ahí que, este, que soy su contador, un saludo a don Chambitas, que también por ahí anda, este, y, pues, aquí estamos, el día que gusten, muchísimas gracias, este, eh, me pone muy contento, muchas, muchas gracias. Curby, Noel, gracias. Gracias a ti, Adán. Muchísimas gracias, Adán, y, pues, bueno, procedemos a la parte de la rifa, y la gente, de hecho, te está agradeciendo mucho, por ahí, por el chat de, el de WDT, bueno, en el, en la, la página de Software Guru, en YouTube, y aquí en, en el Facebook Live, entonces, pues, les gustó bastante, al parecer. Sí, 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 cualquier duda que tengan, chicos, este, que estén conectados, adelante, este, no sé si se publicó mi teléfono, o, este, ah, ok, entonces, este, adelante, con confianza, háblenme, eh, ya después de las nueve de la noche ya no contesto, pero, este, de todos modos, contacten si tienen alguna duda, y ahí estamos a sus órdenes. Ok, igual, vamos a ver si la gente, si, si las personas aquí de Software Guru nos pueden hacer el favor de poner el número aquí en la pantalla, lo mandamos, bueno, igual, lo puedo pegar otra vez en el chat, para ver si nos lo pueden, eh, facilitar. Para la gente que no, no, no nos está viendo nuestras plataformas, porque alguien se pirateó el video o algo, que sería chido que lleguemos a ese punto. Que alguien nos agarra el contenido y se lo llevan para otro lado, pero, eh, bueno, aquí está el número de Adán en la parte de abajo, y, pues, muchísimas gracias por, por, por el contenido que nos acabas de dar. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video, recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque We Love Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias.